Continuamos hablando de noticias locales, esta vez del deporte campesino en Sansón, que se fortalece con el fogueo deportivo en la región. En recientes días el municipio de Sansón participó en la disciplina del fútbol de salón de los Juegos Campesinos en las fases subregional y regional, participación que se sigue fortaleciendo desde el proceso competitivo. Creo que en Argelia hay un balance que lo deja uno con varias incógnitas, sin embargo de clasifico con el equipo de fútbol de salón masculino, también tuvimos la oportunidad de representar el municipio en el regional de Oriente, en el municipio de Granada, con este mismo grupo, teniendo como evaluación un indicador de resultado para mí agridulce, porque con este grupo tenía más expectativas, pero también me doy cuenta que hay que trabajar de una manera muy diferente con ellos, trabajar con la gente del área rural es complicado porque es cada ocho días, sin embargo si no llegan todos también se hace difícil el plan de trabajo. En Granada nos va a regular tirando a mal, perdimos los tres partidos por varios goles, entonces creo que es una experiencia que me deja para trabajar con ellos diferente y con más compromiso. La Copa Oriente que se disputa en la región, con la participación de ocho equipos, es una oportunidad para potenciar el fútbol de salón en diferentes categorías. Allí Sansón tiene gran expectativa. Esto va a ser un espejo grandísimo para la población de nuestro municipio, hace varios años que no aparecía Sansón en estos eventos regionales y departamentales. Creo que vamos a tener unos referentes muy buenos, donde han tenido jugadores profesionales, lo que es Río Negro, el Carmen de Ivoral, el mismo Granada. Entonces ya empezamos este torneo, agradecerle mucho al señor Memo, el Carmen de Ivoral, que nos dio la oportunidad de estar en la participación de este torneo, donde está apoyando la Liga Antioqueña de Fútbol, la Federación Colombiana de Fútbol de Salón, la misma administración del Carmen de Ivoral, Creafán. Entonces, es un torneo que solamente son ocho municipios del oriente antioqueño, en donde ya tuvimos la oportunidad de empezar a jugar en San Luis. Este proceso deportivo se espera fortalecer a partir de los años, estructurando desde la base y generando fogueos deportivos. Desde la administración municipal, se están dando varias pautas de proyectos a futuro. Nosotros como instructores y directrices desde la Dirección Técnica de Deportes con el director, creo que en ocho o diez años estamos proyectando varios procesos deportivos. Vamos a mirar qué capacidad instalada se dejan desde estas mismas administraciones municipales. y la idea de nosotros trabajar por esta zona, que es lo que siempre estamos luchando, que el niño tenga la oportunidad, la experiencia y pueda tener un bagaje ya para el desarrollo deportivo y la competencia.